Música Esto es algo sagrado de ellos No puedes subirte ahí, es por respeto Ostras, donde yo me estaba subiendo es sagrado Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos en Big Island todavía Ya hicimos un vídeo enseñando esta isla Tenemos ahora dos horitas de camino, Javi Enseñale a la gente lo que tenemos Vamos a atravesar la isla de una punta hasta la otra punta Desde el oeste al este Y hoy vamos a estar el día en una playa Que es de las mejores de la parte oeste del mapa Y por la noche, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dicenlo a toda la gente Pues vamos a hacer una excursión para ver mantarrayas Que por lo que he visto, no sé si son como luminescentes o eso Tienen como un tipo de luces Creo que no, creo que te garantiza que vamos a ver mantarrayas en la playa Y para ello van a colocar como muchas luces fluorescentes Porque a ellas les llama la atención Me parece, pero no lo sé No lo sé De todos modos, enseñan a la gente el día que tenemos por delante Esperemos que no nos cancele la excursión Porque la otra vez nos quedamos con la gana también Día que pagamos excursión, día que el día se tuerce Así que vamos a ver cómo sale el plan Yo tengo muchas ganas, pero todavía nos quedan dos horas de camino Yo creo que en atravesar la isla, el volcán y todo El clima cambia totalmente Tengo esa esperanza Así que nada, mandamos besitos Y ahora en un rato nos vemos Estas son las cosas que pasan Como tenemos que atravesar la isla Tenemos que tirar casi por encima de un volcán O bordeándolo, pero muy por encima Entonces cada vez que vamos subiendo Subimos una pila de metros Y hoy está nublado Mira, este es el camino que tenemos No se ve absolutamente nada Y son cuestas para arriba Yo creo que llegará el momento en el que superaremos las nubes Pienso, no lo sé Pero es que si no, esto Una hora conduciendo así Tenemos un baile bueno Después de dos horas y pico conduciendo Bueno, primero de todo Nos enseña la pinta que traemos hoy Cada día mi hermano Javi Pues él es el encargado de ponerme un look diferente Hoy tenemos al Lobo Y estos bañadores El bañador está guapo, la verdad El Lobo a mí no me convence Pero a lo que vamos Estamos en que a la que cua veis Para los que no lo hayáis entendido Que lo queráis buscar en internet Es esta Dicen que es de las mejores playas de aquí Porque es precioso También te adelanto Donde hemos estado viniendo Cayendo por toda la montaña Porque esto es una bahía Podemos estar cayendo por la montaña Atravesando unas curuvitas y tal Precioso Y hemos aparcado el coche aquí Que imagino que se puede aparcar aquí Y no hay casi nadie en la playa O creo yo que no hay casi nadie Adiós ¿Prayáis Javi? Aquí no se puede bañar nadie Dangerous Anda, aquí no podemos bañarnos Si aquí no hay playa Y yo me he comprado las gafas Hasta mañana y todo Venga, no hemos comprado las gafas Para hacer snorkel Pues, pues Tendremos que volver a estar todo el mundo Y espérate ¿Y yo por qué he visto eso en el TikTok? ¿Qué va? Aquí no nos podemos meter Esto es muy peligroso Es muy peligroso Como consejo No os fíéis de TikTok Para ver ubicaciones Porque la verdad Que el sitio es bonito Pero Mira, mira, mira Aquí nos matamos Pues no, pues a cambiar de playa De todos modos Ha merecido la pena el camino conduciendo Mira, te cuenta Es que lo que yo había visto en el TikTok Era gente que estaba nadando Con muchísimos delfines Y no es que estuviese nadando Es que se coge en su calle Y es que aquí te lo avisa Que te va en contra delfines Pero está totalmente prohibido Dice que estés totalmente alejado Que no nades a su lado No estés cerca Y que no te pongas ni a 50 yardas 50 yardas son como 45 metros Lo ponéis Que tiene que estar lejos de esta gente Pero yo vi El vídeo que he visto en TikTok Era como Gente que alquilaba un calle Y estaba recorriendo todo esto Y no Y estaba con los delfines al lado No sé Los delfines dice todo el mundo Que son animales muy peligrosos Que los tenemos como Con un concepto de animal Precioso, adorable Cariñoso Y dice que son súper impredecibles Y súper malos A mí todavía no me ha pasado nada Mira, acabo de ver un delfín Parece que por la cámara no se va a ver Allí he visto uno Estas son las cosas que pasan de vacaciones Que tú eres imprevisto Tú tienes que ir solucionando Las cosas entramadas Que te van ocurriendo Esto es como un puzle Como un skate room Tú quieres llegar a bucear Con muchísimos animales Claro Pero no te lo vamos a poner fácil Entonces pues ahora Coger coche otros 20 minutos A ver si la siguiente playa Quiere ser accesible Mira Te cuenta aquí la historia ¿Qué? Esto es algo sagrado de ellos No puedes subirte ahí Es por respeto Ostras ¿Dónde yo me estaba subiendo es sagrado? No Allí esta estación de tú Esto es lo sagrado Ah, mira Pues te cuenta todo un montón de cositas Adiós Adiós Bueno Buenas noticias Día fantástico Y estamos en la playa En esta playa Aparte de que ya hay muchísima más gente Sí que se puede hacer snorkel Pero también te digo yo El snorkel que vamos a hacer No sé si va a ser peligroso o no Veo mucha gente con gafas Pero hay muchísimas rocas Ahora os cuento Pero tengo ya muchas ganas ¿Cómo se llama esta playa? Se llama Calú Beach Calú U Con dos U Por si a alguien le interesa El parking de la playa no es gratis ¿Vale? 12 pavitos 4 horas Esto es lo que tenemos aquí Mira Es la primera playa del mundo Donde dan muchísimas instrucciones De cosas Por ejemplo Te vas a encontrar con tortugas ¿Vale? Dale su espacio No la alimente Esto yo te prometo No lo he visto en ninguna playa Otra cosa Te vas a encontrar coral No lo pisoteis ¿Vale? Flota Y yo este tipo de cosas está guay Y encima Vamos a pagar el parking a la muchacha Y la muchacha pues ha cogido Y nos lo ha explicado Entonces pues está bien Por ejemplo Protección solar También te explica ¿Cuál es la mejor que puedes utilizar? Mola Esta vez hemos tenido más suerte Porque hemos comprado una gafita Esto de aquí Con su tubo Me ha costado 12 dólares Está bastante bien Porque ayer quería yo comprar uno Y me costaba 99 dólares Y mala noticia Ayer me quemé entero el organismo Tengo el organismo muy quemado Javi te toca echarme crema Estas son las pintas que traemos nosotros A ver qué tal A ver si no me entra agua adentro Uhhh Espera mi Javi ¿Dónde está Javi? ¿Qué está haciendo? Está hablando ayer Javi con la gente ¿El Javi por qué habla allí con nadie? Esperemos a ver El agua tiene como muchas fuerzas Que te empuja para los hondos Tío Aquí hay una perecha de bichos tío El problema es que como hay tantísimas olas Que se siente la fuerza del agua Porque se lleva de un sitio para otro Es verdad que está movida Mira, mira ¿Cómo está lloviendo? Hostia Que se siente dificultad A la hora de nadar Y está muy movida el agua Por lo que es más complicado Ver a los peces Para fecha en la que estoy grabando este vídeo Solamente tengo publicado Un vídeo en Youtube Natalia ha visto mi vídeo de Youtube Y me ha respondido A la pregunta que era ¿Cuál era el número de personas Que se habían visto atacados Por tiburones en Hawái En lo que llevamos de siglo? La respuesta es que no lo sabía Pero por lo menos ha llegado Y lo ha visto Entonces llegamos a tu momento Natalia Aquí te tengo Si estás viendo este vídeo Hasta aquí Tienes que coger Y mandarme una foto Con la camiseta de Málaga A ver si eres capaz Bueno, por si os llama la atención Me acabo de grabar otro vídeo En el supermercado ahí atrás Enseñando los precios De todas las cosas Que yo no sé Si lo subiré antes O después de este vídeo Yo creo que después Y estoy aquí viendo el atardecer Que estamos en este sitio Hemos aparcado el coche aquí Y me estoy grabando una pipa Que me compre una pipa De toda la tarde Y ahora en media hora En 40 minutos Nos iremos ya Para la otra playa Donde vamos a ver las mantarrayas Que se tiene que hacer de noche todavía Bienvenidos al mejor sunset del día Porque este día No vi más sunset Qué guapo está, chaval Qué colores más bonitos, Javi Y esto es gratis Free Que no se puede tener un día tranquilo, eh Vamos de la actividad ahora Capaz de que no la cancelen Se pone a llover Mira cómo está el coche Pero que no, ¿no? Yo espero que no Escucha, que nos dejan las gafas Nos dejan neopreno Lo tenemos todo listo A ver, Javi, comémoslo así Vean, ¿no han de arderse? Son las 8 de la tarde No hace mucho frío Pero bueno Un detalle que se acuerden De nosotros y no nos pongan esto A ver cómo estamos de luz Porque aquí ahora mismo De luz Mira, snacks Anda Tan comportado Creo que estamos dos horas Aquí en la nave ¿Sí? Sí Pues vamos a ver los primeros Uy, a ver qué pasa Mira la actividad Es eso que veis ahí, ¿vale? Estamos bastante lejos de la orilla Y están puestos con una luz fluorescente Esperándoles si viene una manta Que os digo ya Que no están viniendo Llevamos 20 minutos aquí Esperándome una manta Bro, confirmado Han cancelado la actividad No sale ni una manta raya Llevamos 40 minutos en el barco Moviéndonos así Así, así No me lo puedo creer Qué mala suerte estamos teniendo en este viaje La mayor mala suerte del mundo La estamos teniendo nosotros Actividad con tiburones Cancelada Actividad con una tortuga Que tuve que era como colaboración Cancelada Sale esta Y no Y no salen las pobres mantarrayas Que desde arriba Yo he visto a dos mantarrayas Pero claro Lo suyo es bañarse con ella Y está ahí Nada Mañana tenemos una actividad Para ver el volcán Tuviera que mañana Eruccionar el volcán Bueno Hemos hecho un cambio de Espérate Acabo de aparecer aquí por la mañana Porque el vídeo de ayer ya se terminó Las cosas que pasan de vacaciones La gente viene a Hawái Y te muestra los vídeos súper chulos Increíbles Actividades increíbles Nosotros La única manta que hemos visto Ha sido esta ¿Sabes? Así que Yo creo que este Es el peor vlog Pero a la vez Es el vlog más real de Hawái Porque te puedes encontrar Por lo que te puedes encontrar La naturaleza a veces Pues no quiere salir a la calle O Ayer no Estábamos en un acuario Estábamos en el mar Dicho lo cual Ya estamos en un nuevo día Gracias Javi por aguantarme el móvil Estamos en un nuevo día Que vamos a hacer otra excursión Que ya veremos en el siguiente vídeo A ver La verdad que me está haciendo Cierta gracia No estoy de broma Me está tocando un poco los huevos No poder grabar tantas cosas Y no poder vivir tantas experiencias Creo que la que me han más reventado Ha sido la del tiburón Pero por otro lado Me está haciendo mucha gracia Porque es que en verdad Está saliendo todo fatal Pero nos lo estamos pasando bien No sé Allí me lo pasé Que te cagas Y el otro día igual A ver si a partir de ahora Pues la cosa va mejor Y si no Pues nada Pues nos quedamos con la experiencia A ver Demasiado agradecido Tengo que estar yo Con la de viaje que hemos tenido Natalia y yo este año Y en que casi todos Hayamos podido hacer Todas las actividades que hemos querido Nos haya pillado muy buen tiempo Y tal Me da pena por mi hermano Porque el primer viaje Que hago con mi hermano tan lejos Y no está saliendo nada Pero Bueno Estamos disfrutando de la gente Estamos disfrutando del rato Que estamos pasando entre nosotros Y yo creo que nos lo estamos pasando bien Aunque no estemos haciendo Cosas súper increíbles Nos lo estamos pasando bien Pero ya está Si te sirve de elección En la vida no todo es Como tú tienes pensado O no todo es Mágico ¿No? A veces surgen imprevistos Surgen situaciones que no te gustan Incluso de vacaciones En los mejores sitios Que te pueden decir Que te pueden joder Porque te has pegado 14 horas de avión Te estás gastando una pasta No te está saliendo nada Como tú quieres Pero bueno Es que Está en ti El querer que eso te amarga Las vacaciones O no te amarga Las vacaciones Desde luego A nosotros Eso no nos va a amargar Las vacaciones Así que nada Si te ha gustado El vídeo De cómo nos vemos Mantarraya Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Besito Pues 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 Has